Nueva York, 1914, la ciudad que para muchos era la capital del mundo, se movía a un ritmo vertiginoso, nunca antes visto. Al amanecer del 15 de agosto, en la primera plana del New York Times aparecían noticias escritas con la sangre que se derramaba en la primera guerra mundial. Pero el principal titular de la página 7 del mismo periódico procedía de la cintura del continente, de nuestro país, donde una maravilla de la ingeniería estaba a punto de nacer. La reseña decía así, Canal de Panamá se inaugura hoy, piloto espera atravesar el Ancón en 11 horas. El canal es un portento de la ingeniería. El panameño se siente orgulloso de tener un canal y eso no tiene precio. El canal es complicado, es sencillo ver pasar los barcos por una esclusa, pero son muchas las operaciones y es mucha la tecnología. A pesar de ser un portento de la ingeniería, construido a un costo de 375 millones de dólares de la época, poco más de 8 mil millones de dólares de hoy, pasó de ser el epicentro de los aplausos a ser la leña de encendidas críticas. El New York Times daba cuenta el 16 de noviembre de 1916, como los deslizamientos de tierra en Corte Culebra, colapsaban el tránsito de buques por el canal. Es la peor inversión de los Estados Unidos, decía la prensa. De ahí que el Corte Culebra tuvo que ser rebanado y dragado muchas veces. Otro factor que hacía colapsar el tránsito de naves eran las diluvianas crecidas del río Chagres. A esa criatura salvaje llamada Chagres se le domó gracias a los embalsas. Hicimos dos represas, una para el lago Gatún y otra para el curso medio del río Chagres en la región de Alajuela. Ahora necesitamos más agua. Es decir, si el canal nació hace 110 años con retos que tuvo que solventar para poder seguir funcionando, al sol de hoy la película se repite, pero cambian los actores y en algo el libreto. El New York Times daba cuenta el 28 de agosto del año pasado que las compras de Navidad de los estadounidenses se complicarían por aguas poco profundas. El canal de Panamá en riesgo por la sequía era el gran titular del histórico medio impreso. Eran los días que se pronosticaba un golpe feroz del fenómeno del niño a nuestra abundancia hídrica y así sucedió. La resaca de esa recién y prolongada sequía aún impide que los lagos logren sus niveles máximos acostumbrados de hace pocos años. El embalse de Alajuela lo evidencia. Esta pared rocosa antes era cubierta por las aguas de Alajuela hasta el límite que marcan la pata de los árboles. Lo riesgoso es que estas temporadas secas son y serán cada vez más frecuentes e impactantes. Nosotros hemos visto pues en el transcurso y la evaluación de las datos que el calentamiento global que está sufriendo el planeta ha ido trastocando ese patrón de precipitaciones en el país. Tenemos que garantizar todos los panameños que el canal tenga por ejemplo agua que es lo que ha sido el problema actual. La crisis del agua ocasionó variabilidad en la forma de la cadena de suministro de todos los contenidos que pasaban por el canal. Como el canal de Panamá es una empresa global desde lejos hay quienes hacen propuestas poco ortodoxas ante la pronosticada carencia de agua dulce. Hay que agrandar la reserva de agua y Panamá tendrá que aprender en situación de emergencia a bombear agua del océano para el canal. Va a tener que inventar algo de eso para tener un fusible. Y también hay quien resucita el proyecto del canal a nivel del mar para cortar así el cordón umbilical de dependencia entre el canal y los ríos. Este canal puede que se nos quede obsoleto cuando haya escasez de agua. Por lo tanto en unos 15, 20, 25 años deberíamos estar pensando en un canal a nivel que nos garantice el libre tránsito de la mercancía sin tener las dificultades que tenemos cuando aquí el niño es más difícil que un año a otro. Pero un canal a nivel del mar fue desechado a inicios del siglo pasado por una comisión de ingenieros estadounidenses, británicos, franceses e ingleses. A inicios de este siglo otra comisión tripartita, Estados Unidos, Japón, Panamá, también desechó la propuesta del canal a nivel. La razón, su costo. Y en todos esos casos se ha llegado a la conclusión que una inversión para un canal a nivel excede lo que se puede esperar en beneficios económicos. Y en consecuencia Panamá como país abocarse un canal a nivel, es mi interpretación, es el resultado de lo que ha analizado, sería endeudarse para servir al comercio mundial más que para servir a los panameños. Uno de los grandes retos que tiene que lidiar el canal de Panamá actualmente es proveerse de suficiente agua. El canal de Panamá funciona por las masas de agua de nuestros ríos. De ahí que diferentes sectores apuestan por surtir de agua para consumo humano y para que el canal funcione desde la cuenca oriental, creada en 1999, inhabilitada en 2006 y recién devuelta a la administración de la autoridad del canal de Panamá este año, gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos en el día de hoy de la posibilidad de construir reservorios. ¿Por qué son estos reservorios tan importantes? Precisamente porque es lo que va a garantizar que los panameños tengamos agua. Llevar a cabo la construcción de los embalses, si es bueno para el canal, vamos a hacerlo. Una vez que este proyecto puede ir adelante, el canal va a ser una ruta mucho más competitiva, segura y productiva para todos los barcos y para todas las navieras del mundo. Y esto significa para Panamá más chen chen. En este momento hay retos para el canal de Panamá, principalmente el tema del agua, para garantizar su continuidad por los próximos 50 años. Y dado que ya hay establecidas estrategias para crear embalses, esto puede ser un elemento positivo. El canal de Panamá en este momento está enfocado en continuar ese proceso de modernización de la ruta y de garantizar la seguridad hídrica, no solamente para las operaciones del canal de Panamá, sino para poder darle agua a todos los panameños, agua potable para uso doméstico, uso industrial. Otro reto surge en el horizonte, el fantasma de los proyectos que quieren morder el mercado del canal de Panamá. Colombia habla del tren interoceánico por Darien y México ya arrancó su corredor transoceánico en el Istmo de Tehuantepec, un tramo de tierra similar a poco más de dos canales y medio de Panamá. Para algunos, estos son asuntos para mirar con lupa. Siempre va a haber riesgos cuando alguien busca tener una oferta alternativa a lo que ofrece el canal de Panamá. México lo ha estructurado, también lo han estructurado los países del Triángulo Norte, en Salvador, Guatemala y Honduras. Si nosotros, como país, como autoridad del canal de Panamá, como panameños, no hacemos esas acciones que realmente den esos mensajes de seguridad y de confianza a nuestros clientes y a nuestros usuarios, veremos que proyectos como otras rutas, ya sea secas o marítimas, van a estar siempre ahí en la palestra como posibles alternativas al canal de Panamá. Ahora, ¿compite el canal mexicano con el panameño? Vamos a los números, son fríos, son exactos. Los contenedores se miden en una unidad denominada TEUS, pues resulta que México aspira a pasar 500 mil TEUS en un periodo de tres años a través de su canal seco de un mar a otro. Esa misma cantidad de contenedores las traslada el canal ampliado de Panamá hasta en solo cuatro días, según datos de la Cámara Marítima. No hay otro país en la región igual que nosotros, no hay dos canales en América, no hay cinco puertos en la redonda, a 60 kilómetros de la redonda, o sea, no hay el sistema logístico, las normas logísticas que Panamá tiene. Yo creo que Panamá puede, digamos, basarse sobre la fortaleza que tiene el canal para prestar servicios adicionales. Te voy a poner un par de ejemplos, el mover gas licuado entre los puertos, tal vez fortalecer la capacidad de mover carga a través de nuestro canal seco. Pero en este tablero de propuestas ante los retos del futuro para el canal hay quien da un paso adelante y propone un salto cuántico, que la ACP se diversifique y convertirla en una especie de multinacional de servicios. Como lo hace Singapur, que opera, por ejemplo, un puerto aquí en Panamá. ¿Por qué no pensar en que Panamá, con su autoridad, el canal de Panamá y la fortaleza que tiene, le puede brindar beneficios al Estado a través de una operación portuaria, ya sea dentro o fuera de nuestro país? Eso es posible, pero antes de pensar en mirar afuera, consolidar lo que tenemos dentro. Por eso es importante lo del tema del agua, que le daría continuidad por los próximos 50 años. En fin, así como la lluvia de retos no termina desde que nació nuestro canal hace 110 años, la avalancha de soluciones posibles tampoco. Por eso, unánimes, todos los sectores miran con buenos ojos el futuro de este muchacho, un poco más que centenario, llamado Canal de Panamá. Por supuesto que hay futuro para el Canal de Panamá, Hugo. El canal tiene que seguir siendo rentable, eficiente, tiene que funcionar. El canal también tiene mucho futuro si podemos potenciar mucho más el hub logístico que tenemos en el país. Los panameños hemos demostrado nuestra capacidad para dirigir juiciosamente la vía interoceánica. Y ahora iremos con el resto de la cuenca de Rivendío. Imagínese, usted, yo tengo un carro de 1914 y quiero que ese carro me funcione hasta el 2020 o el 2021. Imposible, señores. El mundo no se detiene y ante los cambios que trae el futuro, los panameños tenemos que estar listos para enfrentarlo. Hoy puede ser falta de agua, mañana puede ser un conflicto, pero lo que sí tenemos que estar seguros es que los panameños tenemos la capacidad de adaptarnos a todas las circunstancias y salir exitosos de ellos.